hola a todos y bueno vamos a comenzar de manera adecuada hola a todos y bienvenidos a pixel fox estamos en graveyard keeper este fantástico juego en donde tenemos que crear zombies para trabajar para nosotros bueno eso no es la verdadera finalidad pero entienden hoy hoy es un pequeño predicamento verán queremos conseguir más zombies eso es un hecho pero no tenemos suficiente fe entonces tampoco quiero que esto sea un capítulo de transición me gustaría dejar como un objetivo claro y no sé creo que si me voy ahorita rápido al cómo se llama al faro no ya no voy a alcanzar ya es atardecer bueno aquí tenemos este lado de la iglesia la cual también vamos a mejorar es uno de nuestros pequeños retos y también tenemos que empezar a desbloquear cosas de la alquimia que son muchas cosas la verdad es que no me logro poner como de acuerdo o claro con todo lo que voy a tener que hacer lo que sí es que algo que es muy obvio y creo que no lo he puesto muy claro es que tenemos que ir cumpliendo otras misiones por ejemplo las misiones de este señor es otro montón de compost porque luego todo como que tarda mucho uno solo lo tengo que venir a hacer y que raro bueno y no alcanza por primera vez estamos bastante llenos vamos a ir viendo cuáles son las misiones que nos quedan y qué tecnologías podemos avanzar porque por ejemplo todo lo de alquimia me interesa mucho siento que no hemos sacado suficiente provecho todo lo de la alquimia lo de la tinta receta de pluma y tinta que si no me equivoco este cuate nos pidió pluma y tinta dónde está encuentra 10 de papel y uno de tinta que entonces eso es algo que podríamos conseguir que se usa en la mesa de trabajo de la iglesia que vamos a desbloquearlo y vamos a checar que se necesita para hacer tinta ok también tenemos lo de los dunjon de hecho llegué a pensar en construirme una armadura aunque sea sencilla a ver aquí ah no pero tengo que desbloquearlo verdad cuánto me cuesta desbloquearlo lo puedo sacar ahorita excelente y ahora sí por ejemplo para una mejor espada si tengo que hacer un par de cosas realmente es una mejor espada como tengo la espada de ahorita espada oxidada sí yo creo que podría sacar una mejor requerimos cuerda de cáñamo se usa en la iglesia ok está obvio que todo apunta que tenemos que a la iglesia así que vamos para allá sí yo creo que tal vez se nos podemos dedicar un poco a conseguir lo que nos pide este sicario el vato ahí como asesino o criminal que quiere entrar a ese lugar oye inyección de cáustica este líquido bla 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 puede usarse en los cadáveres de la mesa de bálsamo para sus características y tenemos así de hecho ácido y se usa en el banco de trabajo alquímico para zombies mesa de alquimia 2 tenemos que tener la mesa de alquimia 2 de dónde sacó esto cáñamo de dónde sacó el cáñamo se planta la tinta requiero pintura negra se usa en el banco de trabajo alquímico de zombies o mesa de alquimia y esto bueno hojas ya vimos que nos va a ser fácil de cumplir eso lo vamos a hacer ahorita muy bien y chiquemos que tenemos en el inventario para no atiborrarnos bueno tenemos material una poción de curación y requerimos soga o cáñamo donde vamos a plantar cáñamo mesa de alquimia qué cosas que podemos triturar pero supongo que nada de estos químicos nos van a servir aquí mesa de estudio no tenemos fe para poder sacar más estudio eso es muy frustrante y chicos muy frustrante requiero soga yo supongo que en el pueblo debe de haber pero bueno también vamos a requerir dinero entonces yo creo que lo que vamos a hacer primero es ir poner unas cuantas zanahorias para que nos traigan cadáveres e ir al pueblo a ver qué cosas podemos comprar de todo esto si ese va a ser el plan vamos a sacar primero zanahorias que tengo bastantes no tengo que sacar necesariamente aquí pero qué más que les puedo decir no ya lo hice vamos a dejar un poco aquí para que crezca y vamos a regresar todo lo demás tengo 8 con que me pases 2 vale me gusta que el vale ya está escrito ahí y todo lo demás no lo llevo esto lo tengo excelente vamos a dejar esas 10 zanahorias vamos a llevarnos unos cuantos fruticos más energía extra para el día y oye ya es día de este señor el malo el inquisidor también podríamos ir cumpliendo misiones del inquisidor se me hace muy buena idea estos todos están construidos lo cual está excelente o sea en cuestión de madera estamos bien ahora madera no nos va a faltar lo que nos faltan son zombies son extraño pero sí el inquisidor ya debe haber llegado o estará por llegar según yo ya podía hacer algo más con él importante bueno ya pedimos el permiso para la iglesia pero también nos gustaría el permiso para poder usar esa ese espacio que estaba ahí no parece que hoy no era el día o puede ser que esté en camino ahorita lo checaremos si no de todas maneras el pueblo es la opción hay más cosas eh es que eso es un mundo suena chistoso o suena poca cosa pero es un mundo enorme este espacio ah oye fiambre aquí donde de seguro yo voy a poder ah que es el día de esta señorita que necesito traer fe ah que horror él no tendrá pescado parece ser que no y el pan tampoco es que me lo compre muy bien de hecho me lo vende mucho más caro oye pero tenemos desbloqueado este y tenemos el vino a ver vamos a salirnos y chequemos cuál es el vino que nos pide la calavera muchos personajes la calavera donde está ahí vamos por amor al cielo es una calavera ahí aquí está consigo una botella de vino perfecto señor quiero comprar una botella de vino el más barato eh si está bien y necesito saber quién vende cáñamo señor del aceite me parece que vendía cáñamo ¿no? sería nada más cuestión de ir allá y preguntarle vamos a ver qué sabe este señor gallinas oye mira hay un pequeño símbolo ahí huevos frescos jajaja nice comercial oh vende plumas importante chicos recordar eso tenemos plumas aquí y aquí está el señor raro señor raro ah si no voy a leer esto ya me cansé comercial tiene y tiene semillas de cáñamo puede ser que al final valga más la pena comprar las semillas ¿todas? ah es una moneda de plata oh esto como me duele oh ok aceite de semilla aceite de semilla ¿o qué tiene dos? bueno no importa está bien es un señor raro lo respeta ah mira así se ve el cáñamo curioso ahora no nos tenemos que ver de dónde se saca la pintura negra que me es muy extraño esto de la pintura negra pueden haber más cosas por aquí estas casas no se abren me parece una ardilla sí es una ardilla jaja ok ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vallitas podemos agarrar unas cuantas nice bueno ya mero ya mero mira señor apicultor comerciar vamos a ver qué tiene él ok él nos puede vender abejas tiene 20 tiene miel y tiene cera de abejas lo cual está excelente datos curiosos que nos pueden servir para muchas cosas y de hecho vamos a llevarnos un poco de miel porque vemos que tenemos la oportunidad y también la oportunidad de perder un poco de salud sin duda alguna vamos a transportarnos no vale la pena tener que caminar para allá esto está fácil hogar dulce hogar vamos a ir a plantar estas semillas cuanto antes ok aquí abajito donde mira no estoy ocupando nada aquí está excelente vamos a ir acá y plantamos perfecto y mira llegamos justo a tiempo para el burro oye burro ¿cómo estás? ya voy ya voy burro ya voy tengo energía tengo suficiente energía recordemos que también necesitamos la sangre ok vamos a entrar aquí y vamos a recoger ese cadáver nice excelente recordemos que no podemos hacer zombies necesitamos 10 de fe es un mal cadáver ya sabemos lo que tenemos que hacer le vamos a sacar lo que necesitemos necesitamos papel necesitamos la sangre para hacer los cubos de sangre necesitamos la carne porque pues algún día para algo vamos a usar esta carne mira esto se convierte en algo esto es en polvo esa grasa y eso también se convierte en un tipo de polvo polvo vital si no me equivoco se convertía no sé si debería sacarle todo lo que se pueda a este cadáver la verdad no lo tengo claro pero me siento muy profano haciendo eso así que mejor voy a nada más a quemarlo y listo ok listo ah perfecto vamos a dejar todo lo que sacamos y no nos sirve por aquí vamos 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 un nuevo día por cierto este nuevo día creo que ahora sí llega el señor inquisidor ya no me acuerdo claramente cuáles son las fechas sé que lo puedo investigar allá en el en las opciones pero pues tampoco me importa mucho ahorita pronto tendremos caña ya tenemos seis solo nos faltaría una misa más para tener otro zombie es más podríamos gastar un punto para conseguir más este ya saben más estoy sacando esto porque lo voy a pasar al otro estante para conseguir más puntos azules eso estaría padre nos pidió diez hojas y eso le vamos a dar todo lo demás en este almacén que para eso lo construimos para meter todas estas cositas y entonces pam 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 nice ya todos lo sacamos ah es cierto el vino amigo mío Gary Gary o como te llames te traje tu botella de vino ¿qué te parece? ah no tiene que ser con estrellita blanca eso no lo especificaba ahí sorry bro pero esa botella de vino no va a servir la voy a tener que revender bueno por lo menos tenemos claro qué vamos a hacer ahorita ¿no? vamos a dormir vamos a ver qué pasa uff me quitaron salud me quitaron salud eh hoy es el día del mercader el mercader no hay nada que entregarle tenemos que juntar 50 monedas de plata lo cual es una barbarie y nada más quiero checar cómo está yendo nuestro nuestro cáñamo ahí va ahí va creciendo poquito a poquito se queda eso se queda el pescado me lo estoy llevando por todos lados pero tampoco es indispensable mmm vámonos caminando ok en lo que amanece yo creo que llegamos y ya estará todo abierto ah ¿de qué hablo? en el cabello el fiambre está abierto a las 24 horas hey ¿le puedo dar las obras de papel ya? sí estupendo papel el papel es 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 una extensión del alma del poeta eh será mejor asumir que el papel no tiene nada de poético no nada de eso solo me falta la tinta que creo que el astrólogo también lo vende mire señor no es por mala onda pero le regreso su botella de vino yo no la voy a consumir me falta mucho para llegar a ser alcohólico pero esto sí se lo voy a comprar ¿ok? veamos por aquí ¿hay ya algo que podamos hacer por usted? no es directamente este mi licencia comercial no no, no me sirve para nada en el faro el pescado nada más pero tampoco me urge ese pescado en la zona de arriba ¿había algo que se pudiera hacer por aquí? vamos a investigar un poco este mapa ¿ok? para empezar mira acá hay otro lugar para pescar vamos a hacer una pesca rápida aprieta E para lanzar ok vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 eh nada mal gabio no suena tan chido a ver acá hay ruinas cositas que podamos utilizar ah es cierto que ese sujeto me había pedido algo ¿qué es lo que me habías pedido tú? filetes de pescado por amor al cielo ¿cómo consigo hacer esos filetes de pescado? los tengo que cortar los tengo que preparar de alguna manera mira vamos a sacarnos las dudas una vez hogar aquí tengo una cocina vamos a ver qué podemos preparar con esto ok veo que aquí puedo crear filete de pescado pero no veo ningún tipo de estrella entonces eso me da a entender que sale pescado de mala calidad ¿qué es esto? puedo hacer urnas funerarias aquí un bol de cruxut a ver lo vamos a intentar ok a ver qué sale los dos los dos los dos ok y ahora bien quiero saber qué tipo de pescado es este cocina profesional y si pongo este pescado aquí pescado al horno oye no está mal es comida para aumentar más puntos pero no conseguí estrellas o sea necesitamos pescar buenos pescados en pocas palabras los voy a dejar cocinando ¿saben? al fin y al cabo es para conseguir más puntos no pasa nada que se pase su tiempo ahí ahora sí señor Gary te tengo tu botella de vino y estoy casi seguro que al hacer esto me vas a desbloquear nuevas tecnologías casi seguro toma el vino no noto el sabor pero sí noto la falta de alcohol pero evidentemente tienes algo más fuerte ¿no? algo como coñac coñac pues no lo siento pero vas a ayudar a tu colega yendo por un poco ¿verdad? el problema es que nadie lo vende y no sé no sé elaborarlo ¿cuántas excepciones puede tener un minuto? pero no importa espera pensar en algo nueva tarea hablar con Gary una vez más ok ¿sabes alguna idea sobre el coñac? ¡ah sí! solo tienes que encontrar y desenterrar un viejo barril ¿podrías contarme un poco más? es del antiguo guardián nos solíamos pasar todo el día bebiendo juntos ¿me das algún punto de referencia? excava montones de tierra entre la aldea y el faro hay demasiado poco coñac así que hazlo con discreción ¿pero por qué debería hacerlo yo? ¿por qué? tuétanos ¿y cómo quieres que excave? ¿con los dientes? ¿podrías hacer una idea? vale vale después de eso te contaré algo guay e importante nueva tarea desenterrar un barril de coñac en un montón de tierra que hay entre la aldea y el faro ok tal vez esa pueda ser nuestra misión de este momento odiálogo ya llegó un cadáver vamos a esperarlo aquí con ansias chequemos que otra cosa puedo hacer lugar de preparaciones es esto un camastro podría ser eso bien acá vamos a preparar este cadáver uno bueno por favor oye ni tan mal eh ni tan mal a ver vamos a quitarle lo malo primero ok eso también también la grasa pero ¿valdrá la pena para nuestro cementerio poner algo así? yo creo que sí vamos a aprovechar que este nos puede dar un poquito más de puntos para nuestro cementerio digo a diferencia de todos los demás que son una lata este tiene posibilidades bien supongo que nos habíamos quedado sin energía por ahí por aquí y por eso lo dejamos así a medio hacer supongo que tengo alguna lápida por ahí sí bien nada mal nada mal nada mal algo más que pueda construir mira la par parterre requiero flores rojas lo cual tampoco está muy complicado de hacer y columbario de piedra oye es otra cosa que podríamos poner para decorar nuestro cementerio y por lo que veo ya sé para qué sirven las urnas nada mal por cierto aquí tenemos un cadáver así con eso lo tengo uno mira me traje no esto no me traje sin querer la historia la tengo que dejar y las cosas del químico ok se acabaron las se acabaron las las zanahorias bien dejamos todo esto aquí y continuamos también tenemos que ver cómo va nuestro nuestro cáñamo este igual se queda sal de aquí por favor puedo mandar a descomponer algo nada más a ver por aquí arribita sigue siendo día del mercader no nos preocupa mucho hey mi pescado nada malo cáñamo cómo está señor cáñamo hey está creciendo y aún no se cosecha lástima vamos a dormir y yo creo que tardes para el día siguiente ya esté además de que tenemos que ir a hacer esto de sacar el barril que nos pidió de coñac yo creo que sería fácilmente ir de noche a cavar sí solo tengo que teletransportarme al caballo fiambre y listo caballo fiambre excelente y aquí ya no hay nada perfecto hey o sea debemos poder dormir tranquilos gracias supongo será que pasa algo si el guarda me ve no ya lo hemos visto anteriormente y no pasa nada cierto 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 aquí hay montones bien aquello montoncito hey plata pepita de plata por amor al cielo no es lo que yo esperaba entre el faro y el local mira que hay algo no había visto esto no 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 pero el árbol no tiene nada que ver mira que hay otro montoncito vamos a checar este montoncito no porque no sé por qué se fue a telar caballero otra calavera no no es lo que buscábamos supongo que a estos montoncitos se refiere deben haber varios por aquí que tenemos que ir excavando acá hay otro una hecha oxidada la podemos vender no nos interesa tener esto deben haber más montoncitos por aquí no creo ajá hay otro vamos por favor que sea este el bueno y la respuesta es un nice oh Gary ¿de dónde llegas? ay no lo soporto ¿dónde está mi coñac? mira esto es algo grande y metálico rayos y tétanos no puede ser es la máquina de arqueología del guardián ¿la de tu antiguo amigo? ¿el que enterró el coñac? no el anterior un inventor genial y creador de zombies y créeme esta máquina es mucho más útil que un simple barril de coñac estoy hecho un lío ¿cuántos guardianes hubo? este es un auténtico tesoro colega hasta podría ayudarte a volver a casa desentierralo rápido guardián para alita sea nos vemos en el sótano todos los terranitenientes pueden cavar las tierras de la aldea además todo lo que hay en las tierras de la aldea es propiedad pública mira ¿qué me dices de... lo siento pero eres demasiado pobre como para sobornarme nueva tarea habla con Gary sobre la máquina que has encontrado tan cerca y tan lejos a ver esta flor naranja la necesito nice y aprovechando que estoy aquí quería ver si podíamos intentar pescar algo algo útil pero no aquí no se puede pescar por lo menos esa zona es muy alta por lo que veo pero según yo aquí hay un pequeño muelle vamos a checar si podemos conseguir otro tipo de pescado es que no quiero comprarla señor ok veo que hay porcentajes eso quiere decir que hay cosas que llegan con cierto nivel o que se tienen que descubrir 1 2 3 4 5 nice tiene estrellita no tiene estrellita ok veo que hay anchoas y si lo tiro acá un día le vamos a dedicar una semana entera a pura pesca y ese día no voy a grabar en definitiva no voy a grabar ahí está me atrasé tengo que ser mucho más rápido bien vamos a probar 1 2 3 4 es que contar me ayuda muchísimo es tan fácil de pescar pero tampoco tiene símbolo pero que rayos anchoas no voy a seleccionar ningún tipo ah puedo usar la anchoa como nice no pienso pescar algo así no entendí esa parte a ver la voy a cancelar y vamos a intentar otra vez esto con anchoas no entiendo no me deja pescar con anchoas sí no me deja pescar con anchoas ah curioso pero puedo usar las anchoas de cebo lo cual se me hace muy raro esto pensé llevarme cristal pero la verdad es que ahorita como que no le veo mucha importancia y estas flores si me importan porque son las que me piden señor sé que te debo pescado algún día te lo daré a ver vamos a teletransportar porque ahora tenemos pepitas de plata cosa que suena muy importante lo vamos a dejar aquí excelente y las flores las flores ya no van a entrar acá pero entran aquí sin ningún problema también el hacha excelente la calavera debería dejarlo en el sótano no pasé no pasé caballo fui hambre a dar esto es dinero al final tal vez si podamos comprar el pescado y que eso se acabe pero vamos a seguir haciéndolo de Gary porque veo que estamos avanzando en esa misión a ver joven Gary sobre la máquina ya sé compra algún terreno y construye una taberna una taberna y por qué no un palacio de 10 plantas la taberna será una tapadera tonto voy a decir desenterraremos el sótano desenterraremos el sótano y usaremos la máquina además también podrás aprovechar para ganarte un dinerillo la sabiduría de la máquina y el dinero de la taberna y que ganas tú con todo esto nada no me lo creo bueno puede que esta máquina nos revele algo sobre mi pasado encontrar un terreno vamos a leerlo porque Hodrick ya tiene muchísimas cosas ok por aquí debe de estar él aquí está busca el sello y véndele carne a Hodrick encontrar al vampiro en comprarle un terreno a Horadrick muchas misiones ya construir una tienda de campaña también podría ser lo de esos los refugiados pero bueno vamos a ir a hablar primero con serpiente escorpión o como se llame este cuate supongo que ahora llega hasta aquí adentro ¿no? y efectivamente aquí está ok tenemos que ganar puntos con él ¿ok? requerimos darle cubo de sangre el cual tal vez sí podemos hacer ahorita ya recordé que solo necesitamos conseguir corteza y 10 de sangre creo que 10 de sangre sí tenemos vamos a revisar primero a ver aquí según yo saqué toda la sangre ¿verdad? sí saqué toda la sangre si tenemos 10 de sangre sería muy fácil si no solo tendríamos que pedir calaveres tenemos 14 lo cual está bien porque nada más necesitamos 10 vale ahora corteza ¿cuánta corteza tendremos aquí? vamos a revisar aquí primero en la mesa sí, sí tenemos suficiente corteza vamos a trabajar y ¡totán! vamos a llevar el cubo de sangre y con eso tal vez nos pueda vender ya el sello real bueno digo vender porque supongo que lo venden no puede ser de esas personas que te digan ay pues mira cambio te doy este favor a ver señor dale el cubo de sangre oh sangre pagana eso servirá no me caes bien pero tendré en cuenta la ayuda que me prestaste ok necesito un pasaje para la ciudad ¿pasaje para la ciudad? ¿y así como si nada me la dio? estoy buscando herramientas de restauración tengo un trabajo para ti necesito que me encuentres unas herramientas de restauración un trabajo que adorable ¿quién te crees que eres para contratarme? tengo plata ¿te pagaré? nah ahora mismo no necesito dinero para nada si me ayudas a conseguir mi objetivo vital tal vez considere ayudarte como dicen los aldeanos sería un quiproquo ok dale clavos ensangrentados me suena que es algo que yo puedo construir ¿sabes? que no necesito buscarlo ahí dentro vamos a checar si aquí me da la opción de crear clavos ensangrentados eso no extraño pero oye ¿quién soy yo? para juzgar por lo menos aquí no no creo que sí los vamos a tener que buscar ahí abajo bueno hice el intento aumentamos un poco ahí la las expectativas de todas maneras ya pronto va a ser el día de este vamos a ver el cañamo ya debe haber crecido y me podría hacer una mejor armadura nice esto me suena a ya creció perfecto y perfecto conseguimos semillas nice y dejamos el sobrante ok al final no tuve que hacer dos por lo que veo ok dejamos estas semillas tenemos el pasaje de la ciudad tenemos esto y nos fuimos a dejar la calavera frustrante pero mira vamos a ir a caballo de fiambre y de paso vamos a ver si podemos llegar a la ciudad bien ya estamos aquí señor oye me venderías una porción de terreno ahorita le pregunto eso primero esto el dinero nice ahora si señor oye me venderías una porción pues claro vamos impuestos tasas servicios de los facilitadores te costará 9 mil 682 monedas de oro 54 de plata y 11 de cobre es de broma verdad es la ley pero puedo ofrecerte un consejo gratis compra el terreno en nombre de un viejo aldeano muy pobre conseguirás muchos beneficios y descuentos alguien como Dick ok habla con Dick sobre la compra del terreno Dick es este cuate ah bueno aparentemente vamos a poder abrir una taberna pronto pero antes vamos a ver esa ciudad ok vamos a avanzar por aquí por aquí por aquí por aquí ajá el camino de la ciudad está cerrado necesitas un pasaje para la ciudad continuar hacia la ciudad lo siento señor ya puedes ir a la ciudad gracias pero qué ah sí esa es mi cara la misma la de poner los puños en el aire y decir pero por qué no puedo creerlo o sea jajaja tú qué leches fue eso creo que me cayó un rayo de camino en la ciudad mmm lo sentí una ira antigua y poderosa ven aquí inmediatamente parece que alguien o algo muy poderoso no te quiere en la ciudad no sé yo estoy bastante seguro de que si sigues intentándolo acabarás muy mal mal en plan ahora yo también soy una calavera que habla ok pero necesito ir allí tengo que encontrar unos objetos mágicos para volver a casa me ofende un pelín tu interés de abandonarme pero como amigo tuyo que soy te sugiero que vayas a hablar con selfie en el estétano de la iglesia creo que él podrá encontrar encontrarte esos objetos es una granuja bastante hábil conoces a cierpe cierpe hablo mucho con él me oculto en una pila de calaveras muertas y hablamos piensa que soy su voz interior por lo que se abre mucho conmigo te dijo algo interesante como su voz interior esa pregunta no me parece muy ética esta calavera hablaré con selfie quizás pueda ayudarme hablando de ética esa calavera bueno ya estamos aquí ¿no? vamos a ver que otras cosas nos da oye pero que chafa que tenga el certificado y no pueda pasar en la ciudad o sea todo ese trabajo ha sido en vano o ya se fue dios mío como se van a la anochecer estos chicos pero bueno supongo que todo el mundo tiene que dormir ¿no? de hecho yo también tengo que dormir y ya pronto va a venir el señor de la inquisición ok ok ah dormir 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 primero duerme campeón por favor pero ya ya recupera lo que tengas de energía y vámonos porque además me conviene que pase la noche sí 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 mira tengo demasiada madera ahora para que nos sigan trayendo más leña tenemos que cortar tocones soquetes hasta unos cuantos para conseguir leña y que podamos tener fuego todavía ok rápido 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 y ahora venimos aquí vamos a hacer leña uff mucha leña bien bien entonces madera para los hornos y que nos sigan trayendo madera a los zombies bien allá y para que pase más rápido el tiempo mira ya ves vienen zombies porque saben que tienen trabajo toda la leña vamos y lo que quede lo voy a guardar aquí y los estos también yo voy a bajar porque tenemos el cáñamo y no probamos hacer las sogas que las requerimos para hacernos una mejor espada pam 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 la mesa de trabajo de la iglesia me causa mucha risa que esto se maneja el trabajo de la iglesia muy bien veo que podemos hacer varias hey y gastan muy poca energía está excelente vamos a dejar lo que sobra aquí ahora tenemos una soga y dejamos la calavera listo vamos a hacernos un poco de armadura y dormir también yo creo que de todas maneras alcanzamos al inquisidor de todas maneras podríamos ir temprano o sea apenas despertándonos ir con él para hablar encontrar un poco de historia y luego utilizo la noche para seguir construyendo cosas de hecho antes de que sea mediodía aprovecho a ir creo que ahora puedo cortar camino por aquí eh si creo que si podemos cortar mucho camino por acá aunque ya no me acuerdo si era por arriba o por abajo por arriba supongo ajá hay una buena subida uy nada más verlo me cansa ahí está señor aquí ¿qué función desempeña el guardia los guardias del portal? monseñor ¿de verdad cree que los guardias de la colina de la bruja son necesarios? no estoy seguro pero la ciudad está llena de rumores alguien ha estado buscando conocimientos prohibidos malvados herejes la última vez sus últimos rituales aquí en la montaña provocaron una gran explosión nunca se es demasiado precavido en estas cosas vigilaré la colina ya te avisaré si veo alguien pasando por allí la emboscada de tus guardias se ve a un kilómetro de distancia mmm tienes razón ¿pero eres digno de esta confianza sagrada? necesito generar folletos ok esa es la misión generar folletos ah puedo bajar más rápido por acá flores naranja excelente bien vamos por allá estos caminitos llegan a ser cansados esta vez se sintió más corto que el de ida sin duda vamos a hacernos esa fantástica espada que vimos necesitamos primero hacer piezas complejas creo que con dos bastaba y ahora sí espada nice una mejor arma digna de mi de mi fuerza vamos a ocuparla de una vez nice y la pala porque no tengo una mejor pala no me puedo generar una mejor pala en casualidad pala de nivel 1 sí, sí puedo generarme una necesito piezas simples y palitos de madera vamos a ir por un par de palitos no sé cuántos se necesitan realmente pero mira ya estamos aquí dejamos esto dejamos igual las flores creo que no las necesitamos aquí los gusanos también se quedan y palitos mira los cuatro mejor que me sobra que me falte y lo que no nos sirva lo vendemos de hecho me voy a equipar de una vez la hacha oxidada que encontramos bien ok ok descansamos y listo de todas maneras lleven el faro y vamos a aprovechar a hacer muchas cosas como por ejemplo traer el pescado hablar con el vagabundo y ya pronto hablar con el obispo hoy avanzamos más para hacer un episodio de transición avanzamos varias misiones y además construimos muchas cosas no lo veo nada mal terminamos con con esto ay en serio no si tienes espacio campeón tenías espacio ok perfecto y según yo dejamos una hacha fea por aquí verdad ah no es fea eh che nivel 1 ni tan mal ni tan mal ahora bien para qué más queríamos no ya recordé ya recordé ya recordé lo que también queremos es hacer tinta ok vamos a dejar las hojas de cáñamo aquí las hojas ya no las requerimos las maderitas sabes que mira aquí también una vez no o sea conseguimos en el camino luego en otro momento estas las tenemos que vender y yo creo que voy a utilizar uno solamente uno de estos para sacar puntos azules que los requerimos requerimos muchos puntos azules ahora el problema es conseguir algo que nos dé puntos azules puntos verdes mira esto nos da puntos azules pero yo creo estoy casi seguro que esto nos da mucho más todo lo que hemos sacado de cuerpos usa tres no 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 es mucho corazón usa tres no me importa mucho usar usa tres dios mío esto ni siquiera usa fe bueno polvo vital gracias pero nos da cinco con razón casi no gasta bueno no importa no nos gastó fe entonces no pasa nada tecnologías podemos desbloquear ya algo de por aquí insectos estoy casi seguro de que los insectos se han de poder o estos larvas se podrían utilizar en las cañas de pescar ahora estoy sospechoso que varias cositas que no nos sirven acá hay muchas más que no podemos comprar no sé supongo que voy a intentar el de las larvas este pues porque está gratis ¿no? principalmente mariposa polilla y abejas nice y si yo creo que vamos a intentar ir a la parte del lago y voy a llevarme unas cuantas larvas ok esto como se usa vamos a probar esto que dice receta de poción poción de velocidad ahí está ya lo usé algo más que tengamos que dejar aquí no bueno ya está amaneciendo vamos a teletransportarnos y a cumplir todo lo que habíamos dicho vamos a caballo fiambre creo que no tenemos nada que venderle ¿verdad? mira ¿sabes qué? todo el pan te vamos a dar la mitad ¿ok? porque ganamos 77 monedas nada mal ¿eh? tal vez si me conviene estar vendiendo pan ahora también queremos ir con el herrero vamos con el herrero por favor esta flor naranja oh y así consigo ahora las mariposas pero no no sacamos la que queríamos ¿verdad? flor roja bien mariposas y polillas creo que hay otra más aquí ¿eh? oh me puedo llevar hasta los frutitos sorry vecino me lamento mucho pero ya me llevé todo esto ahora sí el herrero ah está bien aprovechamos el tiempo comercial mira señor tengo esta espada oxidada híjole no le puedo dar esto oye 3.75 ¿eh? nada mal oye si me dedico a hacer puras espadas ah es que no las compra ah está bien o sea uff esos 50 de oro digo de plata allá van ¿eh? allá van sí creo que ya no me va a doler tanto comprar el pescado ¿eh? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? nuestro señor vagabundo favorito aquí estás ¿quién soy? ¿lo soy o no? sobre terreno en compra tarea completada querida tarta querida tarta deja que tornee deja que te coma Dick a ti no te importaría que comprar un terreno en tu nombre ¿verdad? querida tarta querida tarta deja que tornee deja que te coma estoy pensando en abrir una taberna ahí querida tarta deja que te coma ok nada es evidente que no te importa volver junto a Dick y comprar el terreno a ver comerciar lo voy a hacer pero primero quiero ir a ver al al señor astrólogo ¿ok? y de paso a ver si podemos conseguir alguna manzana no aparentemente aquí no pero aparentemente aquí sí nice Diego ya que estamos de paso este señor sí que tiene manzanas señor astrólogo usted realmente no es que me importe pero creo que necesito de su ayuda necesito tinta y papel creo que tengo de hecho muchas cosas útiles algunas de ellas pueden resultar útiles a un aprendiz de científico como tú no soporto a esos versotas de la universidad preferiría ganar unas monedas extras en cualquier otra parte comerciar solo requiero una ¿vale? efecto de usuario 25 otorga 25 tras sus usos por 5 monedas puedo ganar 25 puntos ¿esto qué es? capítulo se puede comprar en la mesa se puede descomprar en la mesa de estudio por 15 no pero yo hago papel ¿para qué me sirve un capítulo? o no pero tiene estrella no yo creo que hay otro uso ahí es muy tentador no no lo voy a comprar creo que yo puedo conseguirlo investigando y usando la fe ¿ok? usando la fe te he traído tus polillas ok dice 5 yo tengo que comprar 4 ok 4 ok vale oye te puedo vender el pescado quédatelo todo ok y él pide polillas ok luego le traemos las polillas ahora ya tenemos la tinta ya tenemos el pescado creo que voy a ir a probar si se puede pescar con las larvas y con las mariposas a ver qué tantos beneficios da esto y luego vamos a caballo fiambre ok bien vamos a hacer la prueba me pongo aquí aprieto E para la pesca y utilizaré una larva ok no pienso pescar algo así bueno ¿qué pasa? ah te dice el porcentaje de lo que puedes conseguir así hay algo que me da 33% aquí vamos a ver qué es eso que me da 33% hay algún otro tipo de pescado a ver a ver a ver a ver a ver eso creo que agarramos uno normal un típico anchoa ¿verdad? inventario lleno inventario lleno señores y señores supongo que me puedo comer una flor ahí está y vamos a intentarlo otra vez aún no hemos descubierto qué es esto por lo que veo a ver tengo la duda tengo muchísimo la duda ah falló creo de hecho me da la sensación de que fue finta de que realmente no había picado nada intento concentrarme la clave está en una dos tres es lo mismo otra vez ¿verdad? sí va de nuevo quiero lo que no sea una anchoa cinco cuatro tres dos uno va a ser otra anchoa ya me alcanzaron anchovas suficiente 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 vamos a caballo fiambre a darle al señor su tinta ok ya tengo tu tinta genial la tinta es la sangre de la poesía eso suena bien debería escribirlo estaría completada otra historia su sonrisa ahora que ya tengo todo lo que necesito debería empezar a escribir mi poema para la señora en cantías ajá el problema es que no estoy nada inspirado todos los poetas conocen esta sensación debería empezar por algo sencillo eso me animará si quieres puedo escribir algo sencillo para ti gratis prácticamente solo tienes que tener un poco de vino para rellenarme ya vendí el vino no debe haber vendido el vino aquí todo el mundo trabaja con vino por lo que veo no olvides que soy un poeta célebre entre unos pocos selectos ok pero también pedí el vino de calidad ok está bien a ver señor completemos esa historia de una vez un vino de calidad ¿qué pasa? ¿por qué no me lo vendes? ¿por qué no me lo vendes? es que hay un límite para el alcohol o algo así no sé qué habrá pasado pero mira ya tengo lo del terreno pasamos de eso a esto ok pues claro dime ¿se encuentra bien y animado? sí pero en cuanto a su cordura ah el viejo de pobrecito si tú supieras da igual el costo del terreno es de 30 el dinero un momento ahora si me lo vendes pues que tengo que comprarte paquete de dos no ya no es hora de vinos al parecer o es muy temprano o qué sé yo me caen muy mal todos ustedes a ver de seguro fue un bug ya vimos que una vez nos pasó vamos a intentarlo otra vez regresamos comerciar no o sea no me deja la cosa amarrada del mundo bueno supongo que en otro momento lo podremos checar y supongo que ya me puedo teletransportar no hogar dulce hogar uff vamos a dormir ya que acabe este día que ha sido un show creo que ha sido la semana más larga que hemos jugado ¿eh chicos? sin mentirlas la semana más larga ok vamos a conseguir polillas flores flores no sé si tengo que esperar que anochezca o algo por el estilo de hecho las luciérnagas no se pueden agarrar no no se pueden agarrar las luciérnagas a ver ahora si hay una polilla pero supongo que tengo que dejar cosas ¿verdad? supongo que la historia es lo mejor que me conviene para dejar porque todo lo demás no se puede usar a ver si no desaparece con el tiempo voy a venir a dejar los polvos y todo eso que me traje sin querer y de paso vamos a dejar aquí la historia está muy bien larvas por lo visto aquí no he dejado siempre creo que es más rápido el camino de abajo y siempre tomo el de arriba las flores las flores no las quiero dejar aquí pescado tampoco esto sí bien allá las historias las puedo pasar de lugar no tienen que estar aquí podrían estar todas las historias en este mismo cajón que aún no aún no tengo claro cómo sirven las historias pero bueno ahí está y el herrero no te compra esos materiales qué decepción para ser un herrero muy mal bueno sigamos con las flores casi se me olvida ya estaba yendo quien sabe para que otra cosa nada allá está polilla son cinco polillas las que le tengo que llevar y por aquí hay una zona de pesca ya recordé puede ser que encontremos otro tipo de pescado bueno por aquí arriba no era vamos campeón tienes que poder pasar ahí campeón hazme el favor bien creo que era por este lado pero mira más plantas requiero polillas chicos polillas polillas eso polillas bien cumpliendo misiones como tiene que ser así podremos hablar de la historia y pronto poder regresar con mi amada ese es el punto de todo esto ¿no? ahí está muy bien no no ya no hay más polillas eso es un lugar de pesca como otros que puedes encontrar en la aldea río y el mar ok 80 100 y 0% 0 0 0 ah hay algo que sí se puede pescar con esto agua ya no quiero perder el cebo hay que pensar observar analizar a la primera reacción ok eso está más difícil de lo que aparenta eh chicos ¿y eso qué es? no no lo quiero tirar no quiero que se caiga vamos a consumir 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 y consumir pero no tiene no tiene estrella ok bueno algo se puede pescar aquí por lo que veo larva hay algo que se pesca aquí con larvas a ver hay que estar atentos 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 eso 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 wow este es energético este es energético y es otro tipo de pescado lo cual está bien eh ¿sabes qué? X oh sí tiene estrella tiene estrella ok demasiado tarde pero ya descubrimos que aquí están los que tienen la estrella y polillas nos faltaron pero se cachen con larvas se atrapan con larvas ¿por qué caminamos? formamos tengamos nuestra misa y terminamos con esta historia en especial con el arzobispo a ver quiero ver si lo puedo crear filete pescado de calidad claro que sí ¿cómo? ¿puedes combinar diferentes calidades para conseguir un diferente resultado? ok fabricar bueno supongo que a eso se refiere bien ya estamos por aquí ¿tenemos espacio para nuestra fe? sí nos llevamos esto dejamos la no 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 quiero dejar nada de esto supongo que las piezas siempre las puedo dejar y listo subamos vamos a ver si el arzobispo está aquí primero quisiera hablar con él antes que nada yey señor traigo aquí sus pescados eres mi salvador lo sé espero que eso no se considere una blasfemia por cierto me olvidé de decirte que necesitarás una licencia de obra para construir cualquier cosa en las tierras de la realeza y en lo que respecta a la licencia me temo que tendrás que conseguirla por tu cuenta yo intento mantenerme alejado de esas codicias y desalmadas burocracias estoy listo para mejorar la iglesia no tengo esa licencia curioso curioso ciudadano licencia de obra sello real oye ya puedo sacar el sello ah si ya 50 por amor al cielo todo aquí es con dinero ya vi para que sirve el dinero ¿sabes qué? ya licencia de obra comprar atrás atrás ¿qué me ocupa espacio aquí? uno de pescado ¿sabes qué? qué rico está atrás señor ya estoy listo para mejorar la iglesia muy bien ¿no me hace especial gracia esta arquitectura moderna? aquí hay demasiada luz para mi gusto pero a nuestros fieles ciudadanos modernos les encantará quédate quédate con lo que te voy a decir en unos 10 años algunos podrían incluso aprender a leer vivimos en épocas de locos y que lo digas jajajaja por cierto creo que deberías poner una caja de donativos más grande y hablando de donativos ¿eres consciente de que para celebrar una ceremonia en la gran iglesia tienes que ser un ciudadano legítimo? creo que no uy pues puede que me haya olvidado de comentarlo no me sorprende con una de las cosas que hay en la cabeza deséñame tus documentos de ciudadano legítimo y abriré la gran iglesia con gusto o sea hoy no va a haber misa ¿qué? pero ya soy ciudadano legítimo ¿no? sí ya soy ciudadano legítimo en cuanto a la catedral tengo la documentación de ciudadano legítimo ha sido el trámite más rápido que he hecho en mi vida como amaría que así fuera la vida real ok tengo la documentación bien supongo que en realidad tampoco hacía falta ¿quién iba a conocer tu ciudadanía salvo yo? jajajaja eso no es justo tómatelo como una prueba esto estoy poniéndote te estoy poniendo a prueba tu fe hijo mío ¿tú te haces la idea de lo difícil que es encontrar a alguien que cumpla mis altos estándares? ah tú no lo sabes pero yo sí hasta mi hermano me decepcionó por eso es una historia demasiado triste como para contarla necesito que construyas una catedral aquí muy alta tú y yo celebraremos una gran ceremonia en esta catedral rezaremos porque el río Vimur vuelva a su reborosa agua la ciudad está muriendo sin agua y yo debo salvarla y si construimos una catedral aquí a ver necesitaré un montón de y un montón de pero qué guardián del cementerio tan listo y apañado eres un poco de para el equipo no me equivoco contigo qué cantidad necesito exactamente déjame pensar tienes 30 más 10 me llevo 3 logaritmo neperiano de 2 le sumo 5 lo multiplico todo por 2 y eso nos da espera he perdido la cuenta bueno dejémoslo en 50 de la iglesia y 800 del cementerio caray 800 esa es una barbaridad ya probablemente tenga razón vale que sean 200 no me imaginaba este lugar cómo tendría que estar qué me dices de la ciudad por qué no puedes celebrar una ceremonia en la catedral de la ciudad bueno técnicamente no tenemos catedral el campanero de nuestra antigua catedral se derrumbó durante la gran explosión no hemos podido reconstruirla ninguna construcción nueva debe ser más alta que el palacio del rey pero aquí fuera podemos construir una catedral con un campanero como dios manda ok wow oye por cierto comercial si nos da algo nuevo no nada uff trámete más loco viejo no sé si puedo construir más bancas pero yo creo que sí uff ok vamos a ver cuánto nos da esto ok andando vamos con la ceremonia de hoy me gustaría decir unas cuantas palabras cuando el río nos da agua hay que hacer pescado de calidad y ahora rasteremos por nuestras bendiciones sí por favor gracias gracias muy bien muy bien agradecemos mucho vuestros donativos chicos y ¿saben qué acreditisco más yo? que el próximo episodio vamos a tener nuestro zombie nice gracias por todas sus monedas estoy muy agradecido una moneda de plata con 32 de cobre nada mal bueno chicos esto ha sido otra semana más en graveyard keeper y estoy muy contento ni siquiera sé cómo voy a nombrar este episodio hicimos tantas cosas que no tengo claro cómo se va a llamar este episodio supongo que el día en que mejoramos la iglesia sí supongo que sí bueno chicos como siempre suscribíos al canal dejar un like y no se olviden de seguir esta fantástica serie bye bye